... Sesión continua, el casino. Tú no lo cometes por ahí, ¿eh? ¡Oye, está saliendo todo! ¿Qué casino? El casino de una buena vecina que nos... Tenemos sesión continua. Desde las cinco de la tarde tomamos el café y jugamos a las cartas hasta las nueve y cuarto. Con horario, ¿eh? Nueve y cuarto. Nos levantamos y lloviendo, champiando y nevando... Y nevando, nos bajamos hasta las doce y pico según se dé la... O la una. Y nos lo pasamos, pero guay del Paraguay. Y aquí tienen los tomates para que maduren, ¿no? Sí. Aquí se mantiene la helada y vamos, llevando con el jugo que tiene la rama, va chupando el jugo de la rama. Es el tomate de ensalada, tiene que estar muy bueno. Ya lo verás. Le voy a dar un par de ellos, por lo menos, para que... ...les prueben. Este está un poco verde. ¿Qué cabe a alguno? ¿Encontramos alguno bueno o no? Sí, sí. Alguno habrá. Hola, buenos días. Hola. José Ángel, ¿qué tal? ¿Qué tal? En el medio rural encontramos esta empresa que genera riqueza. Sí, efectivamente. Somos 22 personas en un ámbito rural como es este. Ahora lo conoceréis un poquito más a fondo. Y tenemos una actividad importante. ¡Gracias! 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 A los pies del nacimiento del Canal de Castilla, aguas arriba del río Pisuerga, nos encontramos con la fábrica de mantas palentinas. Una industria textil que en los años de apogeo del sector industrial fue referente en la actividad empresarial de nuestra provincia. Yo soy de Arrimal también, de Herrera de Pisuerga. ¿Vive aquí desde hace años? Casadito con otra señora que por allí, mira, ha hecho el guante aquella de la chaqueta roja. Y aquí el que viene y se casa ya no puede marchar. ¿Eso por qué? ¿Eh? ¿Eso por qué? Porque no te dejan, ya tienes que estar aquí domingos, sábados y siempre. Ya verás, paloma, que no hay gavilán, ya verás, paloma, que no hay gavilán, ya verás, paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma. Aquí estamos, mira, con mi primo. Hola, buenas. Pero ¿cómo se lo pasan en Nogales? Pues ya ves, es un día grande hoy, nos hemos preparado para la ocasión. Bailan, cantan... Eso sí, eso sí. Lo que te dije, Laura, que somos todos iguales. En cuanto haces así ya las tengo todas dispuestas. Agradecidas y emocionadas solamente puedo decir gracias por venir. ¡Gracias por venir! ¡Gracias!